Bienvenidos de regreso Pokéfans, hoy les traigo una ocasión muy muy especial Tenemos 36 sobrecitos de Pokémon Celebrations Aquí seguimos buscando un Mew Shiny, o sea hace un Mew Azul También los Charizard son buenos, de hecho hay un Mimikyu y un Claydol Creo que es lo que estamos buscando también Entonces pues vamos a empezar, vamos a darle a ver que tal está nuestra suerte el día de hoy En esta la diferencia es que no vienen 10 cartas En estos sobres solo vienen 4 Entonces un episodio un poquito más rápido pero también muchísimo más interesante Vamos a ver, aquí tenemos a Dialga, Palkia, un Rocket's Admin Y un Mew, el primer Mew de la tarde, el primer Mew del día, perfecto Ese no es exactamente el que estamos buscando pero ese no está nada mal Nada mal con ese Mew, vamos a ver Esperen, vamos a hacer lo que siempre Entonces eso fue 1, 2, 3, 4 y el quinto lo separamos Ok, pues vamos a ir así Vamos a abrir ahora este entonces Aquí lo más peligroso es dañar las tarjetas que están adentro Como son tan poquitas, también se siente que puedes ahí andar dañando tarjetas Obviamente también hay un Groudon especial que es el del equipo Magma que también estaría muy valioso Tenemos aquí un Groudon, otro Lugia, un Cosmog y Professor's Research Professor's Research, ¿cómo se diga? ¿Quién sabe? Aquí viene el tercer sobre del día Vamos a ver, ¿ustedes creen que nos salga aquí algo especial en este episodio o no? ¿Ustedes qué creen? Que si salga o que no salga, tenemos a Zekrom Ho-Oh Otro Rocket's Admin Y Sol Galeo Vamos, vamos, vamos Esto, lo bueno de estos sobres es que nunca te sale una mala A menos que sea Professor's Research Uno de esos no está tan padre Pero básicamente son legendarios o buenas tarjetas Aquí por ejemplo, miren El primero es Kyogre Hoy tenemos a Ibeltel Otro Blastoise Perfecto, excelente, me gusta mucho este Y... ¡Uh! Un Surfing Pikachu V-Max Excelente Muy bien, bueno, pues empezamos con buena suerte el día de hoy Tenemos un Surfing Pikachu Muy, muy bien Ah, ese sí está bien bonito Ese sí que está regordente también Vamos a ver entonces Venimos inspirados Venimos inspirados el día de hoy Tenemos a Cernias Otro Groudon Palkia Y Sassian V Excelente, excelente Pues ahorita los que van bien Son nuestro Surfing Pikachu Y obviamente nuestro Blastoise Incluso hasta Mew también Ese Mew Que creo que ya lo teníamos Estoy casi seguro que sí Ya lo tenemos por allí Vamos a ver aquí Entonces un Lugia empieza a salir Se ve que hay un Lugia por ahí Tenemos a Lugia Dialga Y Belcal Y Lunala Otra Lunala Sí, 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 Lunala Lunala ¿Ya se acabaron? Estoy tomando ahorita ¿Qué rayos? Ya la regué, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro Y el quinto lo separamos Vamos a dejar estos aquí Este quinto Los vamos a dejar hasta acá Para no distraernos Yo aquí tanta emoción De seguir abriendo sobrecitos Y ya la estoy regando A ver, un Kyogre Y Beltal Cernias Otro surfe en Pikachu Este es V Oh sí Oh sí Hoy nos están saliendo Pikachus ¿Cuántos episodios hemos querido Pikachu? Y nos han salido Creo que solo uno o dos En total Y ahora ya llevamos dos Y de los dos Los sorveadores Los Pikachu surfers Tenemos a Kyogre Otro Cernias Wow What? Wow Otro Reshiram Más bien es nuestro primer Reshiram Y así como Diamantito No juegues Ese está padrísimo Y otro Mew Otro Mew Vamos a ver Siguiente sobre Este tiene que ser un Charizard Si aquí venga un Charizard O el Mew Queremos el Mew azul Si nos sale un Mew azul Ya Cerramos el canal Nos vamos a Las Vegas A gastar todo el dinero que ganemos Zekrom Ho-Oh Zorgaleo Muy bien Muy bien Muy bien Y este se pone bueno Porque como solo son cuatro tarjetas por sobre La emoción es totalmente Inigualable Tenemos otro Reshiram Cosmoem Groudon Y Oh Uh Sassian B Ya me había emocionado Ya me había emocionado Ok Pues ahora si lo vamos a hacer bien Uno Dos Tres Cuatro Y el quinto Lo separamos Entonces vamos por el primero de aquí Vamos a ver que tal Kyogre Es nuestro primero Kyogre Uh Groudon Juntitos Cosmoem Y otro Mew Ya llevamos tres Mews En este episodio Normalmente es difícil que nos consigamos algún Mew Pero ahora pues ya Nos está sonriendo la suerte el día de hoy Después del episodio pasado Que nos tocó nada Absolutamente nada bueno Parece ser que en este La suerte nos sonríe un poco más Uh Un Venusaur Eso si es todo Papá Y un Pikachu también Oh yeah Este Pikachu ya lo teníamos Pero no importa Por fin Tenemos Venusaur y Blasto Y solo nos falta un Charizard Nos falta un Charizard Que es de los más difíciles de sacar De los más valiosos también Y vamos a ver Vamos a ver si sale Si sale en todos estos sobrecitos Empezamos aquí con Ho Oh Cernas Groudon Y otro Professor's Research Muy bien Muy bien Vamos 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 Si se puede Si se puede Ok vamos bien Vamos bien Hemos tenido buena suerte este día El día de hoy No nos vamos a quejar de la suerte Tenemos a Cosmog Este Zekrom Dialga Y Lunala Uy Uy Vamos bien Vamos bien Ok Que sigue Uno Dos Tres Cuatro Y el quinto Lo separamos Vamos a seguirle dando Entonces aquí Andale Ya me pesqué aquí dos Con más delicadeza Para no andar rompiendo nada Tenemos a un Dialga Y Beltel Cosmog Y Fine Pikachu VMAX Oh yeah Muy bien Hoy Nos está sonriendo la suerte Con los Pikachus Los Pikachus Hoy si quisieron Venir a la fiesta Tenemos Pikachus Por doquier Hoy Estamos felices Estamos de fiesta Con Pikachu Por fin Por fin A ver Tenemos a Palkia Cosmog Otra vez Otro Lugia Lunala Estos Lugias Ya Ya también tenemos Colección Es bueno Es bueno Que sigue El Que Sigue Ok Vamos a ver Tenemos otro Groudon Aquí al principio Groudon Ressian Creo que si veo algo Uh otro Binosaur Y Professor's Research Bueno pues Este Professor's Research Como nos ha seguido De hecho se acuerdan Otra vez Que nos salían puros Holográficos Del Professor's Research Y ahora nos están saliendo normales Pero nos sigue Nos sigue Cazando Este Profesor Oak El Profesor Oak Nos sigue persiguiendo Tenemos Empezamos con Lugia Ressian Zekrom Y Otro Flying Pikachu Y Ahora tenemos El B Max Del Surfing Y el B normal Del Surfing Y también tenemos Los dos De los Flying Pikachu Excelente Hoy si Está re bueno Esto Esto si Un Dos Tres Cuatro Quinto Perfecto A ver Ahora si estoy bien emocionado Ese Ressian Ese Ressian Ahorita Al momento de grabar El video No se cuanto Valga Pero Ay Se los voy a poner Ahí Ya que Estamos editando El video Otro Ressian Y Solgaleo Sol Galeo Vamos a ver otra vez Venga 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 Que nos salga Un Charizard Queremos un Charizard O El Gradon Del equipo Magma Esos son los que Estamos buscando Mimikyu puede ser Pero Queremos más Los otros dos Y Otro Sassian B Otro Sassian B Esos también salen Requete Mucho aquí En los sobres Del día de hoy Por favor No olviden Suscribirse Y dejar Sus likes Para que así Podamos seguir Haciendo este Tipo de videos Por y para Ustedes Y Profesor's Research Así que No olviden Suscribirse Si quieren ver Más videos así Más emocionantes Con tantas tarjetitas Por todos lados Se los agradecería Muchísimos Dejen también Sus likes Y uno que otro Comentarios Si tienen algo Que decir O ponganme aquí Cuál es su tarjeta Favorita de este episodio Dialga Secrom Claydog Uuuu ¿Es este? Este es el que Estamos buscando Este es de los que Más valen también No me acuerdo No sé si tenga Algo especial Que tenga que ser Así como Reverse Hollow O algo así Pero este Este es uno De los buenos What? Oh Yeah Este lo vamos a dejar Es más Vamos a dejarlo De otro lado Que no le toque nada Porque Esos hay que Checar el valor Eso Eso es una buena noticia Buena noticia Con Claydog No me lo esperaba Ese si No me lo esperaba Para nada También chicos No se olviden El próximo episodio Va a tocar Tengo varios episodios Aquí que vienen buenos Entonces no se lo pierdan Suscríbanse Vienen más cajas Más cajas De por doquier Tenemos el Dragonite Uh un Pikachu Tenemos caja de Dragonite Tenemos caja de otros Pikachus De los B-Union Acaba de llegar uno Del Darkness a Blaze Que esos tampoco Hemos abierto cajas Son 36 sobrecitos De esos Del Darkness a Blaze Ahí podremos sacar A un Charizard también Entonces Como les digo No se pierdan De nada de esto De estas emociones Inigualables Venganse para acá Suscríbanse Compartan Dejen sus likes Todos sus comentarios Y tráiganse A toda su familia Primos Amigos Tiros Vecinos Todos los que ustedes quieran Aquí para armar La foca fiesta Con un servidor Con un servidor Tenemos aquí Cosmoem Groudon Clefa Uh Este no está nada más Clefa y Pikachu Este Clefa está bonito Este Clefa está muy bien Ok Muy bien ¿Qué hice con el Ah si el Clefa Lo dejé hasta allá ¿Verdad? Clefa lo dejamos Ese Crefa Vamos a checar también El valor de ese Crefa Porque se ve De los viejitos Pues Igual y vale Vale un Vale un Este Bonito billetito Lugia Groudon Kyogre Y Otro flying Pikachu V Excelente Ahora si nos está yendo bien ¿Qué es lo que sucede? Hemos tenido buena suerte Con estos Estos sobrecitos Uno Dos Tres Cuatro Y el quinto Ok Pues ya Se acerca La recta final Ahora si Ya empezamos Empieza aquí lo bueno Empezamos Con Lo Más Trífico No me acabo de inventar esa palabra No me hagan caso Zekrom Ho Ho Y Oh Surfing Pikachu VMAX Oh Yeah Oh yeah ¿También saben qué? Se me acaba de ocurrir Vamos a hacer un sorteo ¿No? Hagamos un sorteo Al llegar a los primeros seis Seis Cien No Acabo de doblar las tarjetas Oh No Oh no Por favor Que no sea nada espeluznante Ok Creo que solo fue la La fea Si solo fue esta Uh Me salvé A ver Vamos a ver Freshita Cosmoem Trainer Y un Mew ¿Verdad? Si Mew Ok Bueno les decía Hagamos un sorteo Oigan Esta también es de las valiosas Ahora que recuerdo Esta también es una buena tarjeta Y aquí viene Y no sé si ya me ha salido en otras Lo vamos a dejar por ahí Pero bueno A ver Regresamos a lo del sorteo Que sigo Interrumpiéndome a mí mismo Hagamos un sorteo de tarjetas Para los primeros cien suscriptores Ya que lleguemos a cien suscriptores en este canal Vamos a sortear Varias de las tarjetas que nos salieron el día de hoy Y Pikachu Los Pikachu Los Flying Y Surfing Pikachu Los vamos a A sortear Vamos a sortear también A nuestros Mews Así que Por favor Suscríbanse chiquillos Suscríbanse Inviten a todos sus amigos y vecinos Todos los que ustedes quieran Para que se suscriban Y así podemos hacer un rico y lindo sorteo Para los cien suscriptores Palkia y Professor's Research Ok Pues ahí se acabaron los sobres regulares Ahora tenemos los bonus Que separamos cada cuatro Literalmente cada cinco Así que Se viene Se viene Se viene Se viene Esta es la recta final Literalmente la recta final Que suenen las campanas Que suene todo Porque aquí Que se va Esto se va a descontrolar Graudon Kyager Cernias Y Sassian B Otro Sassian B Perfecto Perfecto Sigamos pues Sigamos A ver Tenemos otro Rechidam El Cosmoen Oh Es este Este es el Team Magma's Grotto Yes Oh Si Miren nomás Este es el que estábamos buscando Oh No está súper bien Oh Y otro Surfing Pikachu Este va a ser para ustedes Este Surfing Pikachu para ustedes Recuerden 100 suscriptores Y empezamos aquí Los sorteos Chihuahuas No lo puedo creer Tiene que salirnos un Charizard Un Charizard en este Ya tuvimos a Kraydol Al Team Magma's Grotto Ese Crefa Según yo también tiene algo de valor El Rechidam También salió A ver A ver A ver Palkia Rechidam Otro Trainer Here comes Team Rocket Este lo voy a separar Porque estoy casi seguro que si vale algo Y el Flying Pikachu B Max Ah como nos llenamos de Pikachus El día de hoy Eso me pone muy feliz Muy muy feliz Compartamos la felicidad chicos Compartamos esa felicidad A ver A ver A ver A ver Nos quedan Contando este Nos quedan tres sobres más Y se acabaron Los Celebrations Del día de hoy Ho-Oh Palkia Zekrom Y otro Pikachu Otro Pikachu De los originales Esos Pikachu gorditos Nos quedan dos sobres chicos Dos sobres Nada más Que vendrá Que se vendrá Por aquí Disculpen Y Beltal La emoción Cosmog Ah creo que es un Pikachu El último Rocket Zapdos What Este ni siquiera lo había visto Este jamás lo había visto Del equipo Rocket Ah Este también lo vamos a dejar aquí Y otro Pikachu No lo puedo creer Este nos ha ido súper bien Ah que comparación eh Que diferencia con el último El último episodio que tuvimos Adiós Los nervios hasta se me cae El sobrecito Este es el último sobre El último sobre que tenemos El día de hoy Para Celebrations No nos ha salido ningún Charizard Pero nos salieron un montón de buenas De buenas tarjetitas Aquí se viene lo bueno Esto es lo último Cosmoem Zekrom Otro Rocket Zapdos Y Ah ¿Quién es? Oh Surfing Pikachu VMAX Eso es todo Por fin Un Grandioso episodio Este estuvo súper Súper bien Todavía nos falta El Charizard Que estamos busque y busque Pero miren nada más Cuántos Pikachu tenemos Tenemos Que son estos Surfing Flying Surfing Surfing Flying 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 Surfing Surfing Entonces de los surfing Tenemos tres VMAX Y dos V's Y de los flying Pikachu Tenemos dos VMAX Y tres V's Wow Cuántos Pikachu Esto está Hermoso Tenemos Y aparte obviamente Los Pikachu normales Tuvimos cuatro Pikachu Este Este me llama mucho la atención Este 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 Como diamantito Me llama muchísimo la atención Y también Ah No puedo creer que nos haya salido Groudon y Claydol también Groudon y Claydol Nos salieron en el mismo episodio Este Crefa hay que checar el valor Vamos a checar el valor De ese Crefa también Pero no inventes No puedo estar más feliz Más feliz No puedo estar Blastoise y Dos VinaZors Dos VinaZors también Wow Muchísimas gracias Chiquillos Bellos Preciosos Papuchos Mis reyes Por haberse quedado a ver Este episodio del día de hoy La verdad es que nos fue Súper Súper Bien Se los agradecería mucho Si se suscriben Dan sus likes Comparten Y comentan Muchísimas gracias Los quiero muchísimo Nos vemos La próxima Adiós